Yo no me esperaba que esto sucediera Pero poco a poco te fuiste metiendo entre mis venas La primera noche era solo un fuego Pero la segunda comenzó a sentirse algo más intenso De la tercera noche aún recuerdo los detalles Que cuando terminamos sentí ganas de abrazarte Pero ya en la cuarita me di cuenta que me enamoré Sin querer y queriendo Sin querer y queriendo se fue convirtiendo De una simple noche a un amor inmenso Por andar probando me quedé enviciado de tus besos Sin querer y queriendo hoy estoy sintiendo Lo que me sentía hace mucho tiempo Y así de la nada me adueñaste de mis sentimientos ¿Quién me iba a pensar? ¿Quién me iba a enamorar? Sin querer y queriendo Sin querer y queriendo se fue convirtiendo Sin querer y queriendo se fue convirtiendo De una simple noche a un amor inmenso De una simple noche a un amor inmenso Por andar probando me quedé enviciado de tus besos Sin querer y queriendo se fue convirtiendo Sin querer y queriendo hoy estoy sintiendo Lo que no sentía hace mucho tiempo Y así de la nada me adueñaste de mis sentimientos Sin querer y queriendo se fue convirtiendo ¿Quién me iba a pensar? ¿Quién me iba a pensar? ¿Quién me iba a enamorar? Sin querer y queriendo Sin querer y queriendo Sin querer y queriendo